qué tal gente bienvenido una vez más a otro vídeo más de GENCHIN IMPACT vamos a estar hablando hoy en este vídeo ya que tú estás viendo ahí 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 en ese monitor en ese celular de la 1.4 que va a ser lanzada pronto en unas cuantas horas o en otros países mañana como en el mío en el vídeo de mañana así que nada miente vamos a estar analizando todas las cosas de la 1.4 mediante utilizando la información del mismo juego ok no te me vayas quedaste hasta el final del vídeo si te gusta al final suscríbete comenta abajo y dame tu opinión ok vamos a comenzar aquí rápidamente aquí tenemos el juego GENCHIN IMPACT ok vámonos al apartado de aviso ok ya ustedes saben que ya hoy el día de hoy se lanzó la preinstalación que la preinstalación para los que juegan en pc antes de darle el botoncito de launch de abrir el juego se sale un apartado de la quina que dice actualizar pero no se puede jugar todavía ok en los móviles tienen que ir el apartado de la play store o del ios y en el playstation 4 tienen que ir la opción de los ajustes y al final abajo aparece actualizar ok vamos a estar hablando de las vistas previas de la actualización 1.4 ok vamos a darle aquí como todos saben 20 vuelve eso más que obvio con rosaria y con te voy a decir que más ok encuentro de las flores de los vientos acuérdense en que este esta actualización 1.4 contiene muchos eventos demasiadamente muchísimo muchísimo eventos en lo cual significa que vamos a tener muchas protogemas aproximadamente sobre 3400 protogemas al final que culmine este este evento este directo mejor dicho de la 1.4 así que vamos a comenzar pueden ver 20 para los que no saben quién es 20 21 de los panel que salió comenzando el juego de genjin impact pueden ver 20 es un personaje de arco de viento que es fastidioso porque porque tiene una habilidad que es esta que atrae a todos los enemigos en vueltas redondas y los ponen en una sola posición y tú puedes como se dice explotar la hacerle boom explotarlo a todito ok tenemos a 20 tenemos a rosaria como pueden ver aquí rosaria viene para los gachapones para lanzarlo y tratar de obtenerlo rosaria no es 5 estrellas 4 estrellas ok pueden ver ahí usa lanza es de hielo es crayo y su habilidad de especial para enteja la daga y está está curioso esta habilidad de ella está potente y como todos vuelve tartáclea mi gente vuelve tartáclea o sea yo lo tengo y me hacen falta 4 para tomar para poder entonces completar todo ok vamos a seguir analizando aquí este es el arma que viene ahora se llama elegía delfín 5 estrellas ok es un arco obviamente va a ser para venti o para tartáclea o cualquier personaje que usted tenga que sea de arco tenemos también las otras tres armas que son cuatro estrellas tenemos destello en la oscuridad tenemos vino y poesía tenemos cazador de callejón ok esto solo las armaduras las armas como se le llaman de cuatro estrellas así que son armas básicas ok lo siguiente solo evento mi gente en este evento vamos a tener proto gemas por montón literalmente tenemos protegemos por montón vamos a tener obviamente la corona que la corona es para subir de talento a nivel casi máximo tenemos el nuevo item que él al yo creo que esto se le llama de la ponga yo no sé es lo que usa 20 para cantar y tenemos los globos tenemos varias cositas ok primer evento tiro al blanco miren ahí vamos a tener un tiempo y aproximadamente el tiempo que como pueden observar la acá arriba son dos minutos y vamos a tratar de explotar en dos minutos la mayor cantidad de globos posible para poder tener una puntuación alta y quedar un récord bastante alto no sé si estos récords se quedará grabado en un escuelos en una tabla para que otros jugadores puedan verlo o solamente lo podrás ver tú ok esto no se sabe todavía también tenemos el evento de cantar para las personas que le gustan memorizarse la música esto va a ser un estilo de música memorizando se unos cuantos ritmos y pueden ver aquí que van a salir unos diseños redonditos en lo cual vamos a estar interactuando y haciendo música como se dice música el otro evento es el de volar este evento vamos a estar volando súper súper pero bien alto y al final pues vamos a tratar de coger ese anillo que se mueve para finalizar lo que hay este evento es para los amantes de los que vuelan notas no tan solo los amantes que vuelan sino que vamos a coger proto gemas y todos queremos proto gemas porque porque mucha gente quieren a 20 y mucha gente quieren a la rosaria nueva o mucha gente quieren al tartaglia así que les invito a que lo haga y si te acuerdas de mí en este vídeo si te acuerdas de mí y cuando salga esta actualización hoy más ahorita o mañana para otros países comentas que le dicen leyó en este evento hice 7000 puntos quiero que tú me lo rompa retame retame en los comentarios y dime yo te voy a romper tu récord y vamos a romperlo ok otro evento más de las flores este evento no creo que presenten un vídeo aquí pero este evento es como un laberinto memorizando ustedes ven esta foto aquí van a salir unas flores obviamente tenemos que tomar estas flores pero van a ver como si fueran unos caminitos esos caminitos se van a desaparecer cuando se desaparezcan entonces tú tienes que memorizar te invisiblemente el camino para poder llegar hasta el final si no te fuiste para el bloque bueno miente esto es otra de las cosas que no lo sabía yo no sé si ustedes no lo sabían o lo sabía pero yo en este vídeo sólo menciono ustedes para que ustedes sepan para los amantes del tiktok concurso de vídeos de tiktok de parte de genching impact en qué consiste esto el evento dice duración del evento 18 de marzo al 7 de abril dice publica tus vídeos cortos para tener la oportunidad de ganar premios en metálico o sea que estamos hablando vamos a tener premios como hacer un vídeo de un tiktok no sea si va a ser como tal del mismo juego o tú interactuando tú mismo con un cosplay como ustedes desean no sé realmente no da detalles pero el concurso comienza el 18 el otro concurso dice concurso de fotografía de la comunidad este evento empieza el 22 de marzo hasta el 29 de marzo aproximadamente siete días una semana publica tu foto y etiqueta genching impact hashtag y el otro es hashtag win bloom snapshot ok van a tener que hacer este hashtag para que entonces obviamente la página de facebook twitter es donde genching impact tiene sus redes sociales tu etiqueta tu foto y vas a ganar la oportunidad de ganar muchas pero todo demás y otros regalos así que no olvides participar en estos eventos son muy muy curiosos la primera vez que tenemos esto del ticto y hay mucha gente que son amantes que le encantan y todo así que tiene la oportunidad de poder ganar recompensa con tan solo hacer un ticto y enviárselo a la genching impact o sea que prácticamente es gratis así que prácticamente eso es casi todo lo que viene obviamente la función de descarga está aquí ya la pueden actualizar en computadora ya yo la actualizase la actualización tiene aproximadamente cuando sea lanzada vamos a tener el servidor down o sea que el servidor lo van a cerrar por cinco horas de mantenimiento ok quiero que esté claro desde que se lance la actualización vamos a estar cinco horas sin jugar cinco horas ok quiero que sepan eso y ya prácticamente eso es todo lo que hay mi gente sabe que es el día de mañana la actualización 1.4 así que nada mi gente si te gustó el vídeo regálame ese like ese pulgar hacia arriba y suscríbete para que me dejo un apoyito que es totalmente gratis así que nada mi gente leyó se despide hasta luego